No había forma, no había forma, nunca se nos cruzó por la cabeza quedarnos afuera del WandaGate y el nuevo capítulo que hubo en la velada de ayer, en una interesante entrevista con la SU, con Susana Jiménez. Afortunadamente, para adentrarnos en este terreno, con la mirada que nos gusta, con la mirada que nos hace bien, está alguien que es estudiante de artes dramáticas, es artista, es ya amiga de la casa, Cande López con su de amores y otros paradigmas. Cande, bienvenida, ¿cómo te va? Hola Tevi, ¿cómo andás? Bien, bien, todo espectacular, todo tranqui. ¿Y vos cómo venís? ¿Cómo viene el día después al encuentro Susana, Mauro y Wanda? Meh, ahí, a ver, vendieron mucho más de lo que dieron. Total. Un poco como las golosinas que acabamos de leer. Absolutamente. No sé si... Estoy tentada todavía Tevi, la verdad. ¿Sí? Yo pensé que me... ¿Puedo dar... ¿Puedo dar mi opinión? ¿Te cogen esta casa o no te cogen? No, por supuesto, por favor. A mí estuvo a punto de salir del aire, porque me interesa mucho su lectura. ¿Cómo lo viste? Yo creo que promete, o sea, como idea habría que buscar inversores, ¿no? Como, no sé, cómo venís manejando el tema. Para mí habría que condensar, son muy largos. Sí, 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 sí. Habría que condensar. El chocolate se derrite ya, ¿no? Eso te iba a decir también, o sea, sacar un chocolate en diciembre, medio norteamericano. Sí, total, total. Igual es una linda metáfora, tipo, se derrite, se derrite como el corazón de la persona. Algo así, meter algo así, te haría piola. Sí, el departamento de marketing está trabajando bien. De eso estamos... o sea, está claro, se ve. Sí, sí, afortunadamente estoy... por ahora pausamos el lanzamiento de la golosina, ya después del experimento acá, fue mucho. Pero no, pero cuento con su asesoría. En ese sentido también... Sí, obviamente. Hubo un poco de vendida de humo con la golosina y un poco... Ya en noviembre es una venta de humo constante y ayer nos vendieron que supuestamente, no sé, Mauro iba a arrodillarse y pedir perdón en cadena nacional y no pasó eso. No, no pasó eso. Bueno, a ver, ¿por qué nos compete hablar de esto acá igual, no? Y en esta columna. Hacernos cargo un poco de que desde que Wanda, Nara, publicó en su Instagram esa historia, esa famosa historia de otra familia que te cargaste por zorra. En algún momento todos hicimos algún comentario al respecto de eso, estemos más de acuerdo, más atentos a la farándula, ¿no? En algún momento todos lo comentamos. Pero bueno, un poco me interesaba hablar de lo que pasó ayer, haciéndonos... o sea, hondando un poco las construcciones culturales, sociales e históricas que reproducen y naturalizan estos realities. Porque en definitiva es un reality. Ella misma lo dice en un momento de la entrevista. Que ella de sus redes sociales hace un reality. Y bueno, lo de ayer y cómo concluyó, digamos, este adelanto de entrevista, porque finalmente lo que dicen es que la entrevista es un adelanto. Y hoy, si ves Telefe, la publicidad con la que te encontrás es que la nota completa se va a estrenar el 30 de noviembre. Y hay que pagar una suscripción a Panamon Plus, a una plataforma para poder verla. No va a salir al aire. Dios santo, por Dios. No, no, un país decepcionado. Por un lado y por el otro, o sea, como bueno, muy a la vista el reality, ¿no? De hecho, bueno, lo califican así. Si vos vas a buscar en el canal de cable, digamos, la entrevista de ayer está calificada como reality. Es un reality. Es asombroso. Es realmente asombroso. ¿No sabías lo de Paramount? Me parece brillante y horroroso a la vez. Sí. Y Cande, vos has seleccionado fragmentos de la entrevista como para ir debatiendo y ir picando. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, podemos arrancar con el primero. O sea, como un reality es un consumo cultural, dar un mensaje, hablan de una sociedad, perpetúan estereotipos y, bueno, si arrancamos con el primero, podemos ir desarmando un poco esto. Es una especie de oda a los prejuicios de clase alta. Sí, olvídate. Bueno, y el estereotipo de masculinidad, ser jugador de fútbol, ¿no? Como el sueño de todo pibe, de alguna manera. Y, bueno, y ella misma lo dice ahí. Es interesante porque en el discurso de Wanda se filtran muchas cosas de las que re podemos charlar, que ella lo dice. Bueno, ellos tienen un poder con eso, ¿no? Sí. Y es interesante hablar de eso, digamos, en la pareja que ella propone, o sea, de cómo es su pareja, que más adelante lo va a seguir diciendo, sobre la intimidad, ¿no? A mí me interesa como preguntarnos esto de revisarse el teléfono o no revisarse el teléfono. Ella dice como, bueno, no, yo no me enteré por qué le estaba revisando el teléfono. Así arranca la nota, ¿no? Como Susana le pregunta cómo empezó todo y ella dice, bueno, no, yo estaba buscando una foto de la nena, no sé qué, y encontré una captura de pantalla. Y, bueno, después aclara igual que ella sí le revisa el teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y que, sí, y que él también, y que todos se lo cuentan y que todos se lo muestran. Y a su vez hace una crítica, o sea, yo creo que ella misma un poco critica eso, y dice como, bueno, sí, nos contamos todo, pero hay veces que una, como no quiere saber todo, no le hace bien saber todo, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está el límite de la intimidad? Y hasta dónde está bueno a veces contar, ¿no? Yo creo que hay algo del diálogo y de cómo se construyen las parejas que uno puede ir dejando claro también, ¿no? Hasta dónde quiere saber. Digo, si la confianza hay, si hay confianza, ¿es necesario mostrarse todo también? Total. Además más hoy que hay embajadas de nosotros por todos lados, porque está la embajada en el celular, está la embajada en lo que hacemos en redes sociales, está la embajada en lo que charlamos en, no sé, con un amigo tomando una birra, yo me parece, no es por jugarla de deconstruido ni aliado, pero me parece una cosa espantosa revisar celulares, porque hay una intimidad, no solamente sexual, no sé si es la palabra sexual, que uno no quiere exponer, capaz uno habla con un amigo de temas súper personales, no sé, trauma de la infancia, eso en un chat, y eso es algo sagrado, digo, me parece, parece una terrible la frase, pero son como extensiones del cuerpo, no un celular, sino una conversación, si vulnerás eso no estás teniendo respeto por mí, es muy feo, abre una puerta muy fea y es muy difícil volver de ahí, no sé, me pasa eso a mí. Sí, para mí también es medio como una intrusión, es medio violento, pero bueno, ponele que si es mutuo, después pueden, bueno, lo hablamos un poco la semana pasada, pero bueno, ahora sigamos. A ver, tenemos el recorte, quiero decir algo, todos son recortes hechos por quien está en pantalla, que son muy excelentes y muy incisivos en una larga entrevista, tenemos el segundo, ¿verdad, Gande? Sí. A partir de eso que yo vi, mi enojo fue una mirada capaz machista, como tenemos en general con todo, le eché la culpa a la mujer. Un mensajito causal de divorcio, bueno, mañana los abogados hacen una panzada entonces. Bueno, ella es muy políticamente correcta de alguna manera o estratégica, diría yo también, ¿no? Como, bueno, durante toda la nota, o sea, lo que podemos ver es que ella todo el tiempo diciendo como, bueno, yo sé que hay otras mujeres que son distintas a mí, pero a su vez yo con mis valores, yo nunca escribiría eso, como reivindicando también el tipo de mujer que ella es, ¿no? Total. Como, bueno, reforzando también un estereotipo de que, digo, hay mitos que conforman la cultura occidental judio-cristiana, que podemos hacer una columna entera sobre eso. Y está como estas posibilidades simbólicas que para la mujer se dividen en dos, ¿no? Es la mujer buena o la mujer mala, de la mano de Eva y Lilith, como los arquetipos, digamos, de la mitología hebrea, judio-cristiana, que alimentan, digamos, nuestra cultura. Sí. Que no sé si tenés idea, Tevi, de esa historia un poco. No conocía, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Desde la ignorancia total. Bueno, Eva es Adán y Eva, digamos, la historia más conocida, está en la Biblia, digamos... De la costilla del hombre vino Eva, es ya un concepto... Exacto, bueno, pero antes de que de la costilla del hombre apareciera Eva, estuvo Lilith, que según la mitología hebrea es una mujer que Dios creó junto con Adán en igualdad de condiciones, ¿no? Como que en realidad los dos salieron como del mismo polvo, bueno. Sí. Según quien cuente la historia, cómo los crearon. Bien. Pero Lilith, en esa igualdad de condiciones, no se quiere, digamos, como someter a Adán. Algunos lo cuentan como que Adán le pidió que haga no sé qué tarea si ella no quiso, otros dicen que es más sexual el sometimiento. Según también en qué época, digamos, se narra la historia, como bueno, como arquetipo y mitología se va actualizando, ¿no? Totalidad, sí, a Jornal, ¿no? Bueno, cuestión que ella decide, lo deja a Adán, se va al Mar Rojo, tiene otras relaciones, tiene otros hijos, los ángeles le dicen que tiene que volver, que no lo puede dejar a Adán, y ella dice, yo no voy a volver, besos, pasenla lindo, más o menos fácil la historia, entonces la castigan, ¿no? Y pasa a ser como el arquetipo, digamos, la perdición de los hombres, como la primera mujer dueña de su sexualidad, ¿no? Como en ese arquetipo, históricamente es una figura maligna, o sea, de madre de los demonios, como se va, digamos, reciclando a lo largo de la historia, pero siempre está como asociada al mal, al erotismo de la mujer, a la mujer que se adueñó de su sexualidad y que, bueno, a raíz de eso vino su castigo, que es que sus hijos nazcan muertos. Mirá, es increíble cómo, tanto que a veces hay ese machismo que dice que la cultura de la cancelación y demás, que es un debate súper válido, pero los ángeles fueron los primeros en cancelar en la historia de la humanidad y la existencia, porque ya cancelaban a esta muchacha para hacer uso de su sexualidad. Es interesantísimo también, creo que es lo jugoso y que siempre sucede, cómo a veces, es, no sé, un comentario de Wanda, que por ahí es más cotidiano, bueno, este que escuchábamos da pase a un montón de charlas súper interesantes. ¿Te parece ver el siguiente y continuar el intercambio? Obvio, sí, sí. Este es el tercero, efectivamente, en esta conversación, en estos recortes que seleccionó nuestra queridísima Cande López de la entrevista entre Susana, Wanda y Mauro. A ver. Pero, ¿vos me perdonarías si encontrarías en mi teléfono mensajes de la misma índole con, no, mejor, absoluto, ¿y qué harías? No, no, me divorcio. Bueno, entonces, estamos en la misma sintonía. Con lo que vos dijiste, me... Mandá el cuatro también y los hablamos los dos juntos. Ah, me gustó, igual, igual. Y en diciembre me regala para mi cumpleaños un pasaje para irme a Milán, donde estaba él. Y yo le dije que no, y yo estaba soltera, no tenía compromisos, él estaba soltero viviendo en su casa, no tenía... Ah, alto plot twist. Algo que me llama la atención es, viste, cuando ella dice, bueno, yo sé de las chicas que hacen uso de su cuerpo y demás, y en el medio tuvo un factor de gente yendo y viniendo desde Milán a París. Hay como un factor de cierto aislamiento de los problemas comunes, perdón. Esos detalles son hermosos, porque es como, bueno, no, y yo me fui a Milán y me escapé, y él vino en el vuelo siguiente a buscarme para charlar, como, bueno, sí, problemas de ricos. Claro, claro. Bueno, pero es reinteresante, como en esto que es tan, no sé, banal, podríamos decir, comparado con los problemas que tiene la mayoría del resto de la humanidad, cómo estos arquetipos sociales están representes, y es re fácil ejemplificarlos, ¿no? Como ella todo el tiempo se pone en el lugar de la buena, y bueno, y la llamé a la china y le pedí perdón, porque no estuvo bien decirle zorra por redes sociales, como forma parte del marketing que tiene todo este reality, ¿no? Obvio. Y es muy interesante cómo él le deja muy claro que si ella haría lo mismo, él no la perdonaría y se divorciaría. Sí, 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 incluso a mí me llama, a ver, un matrimonio, digo, nadie está excéntico, a ver, las decisiones en este momento son muy a flor de piel, pero esta cosa de exteriorizar lo frágil que es romper ese matrimonio, echa por tierra el debate de, pará, o sea que ustedes, por ahí digo algo polémico, que yo narro, pero no pueden sentir atracción por nadie más por el resto de sus vidas que no sea su pareja, no es un poco irreal eso, que seguramente es aparentar, pero no sé, me parece que es como un discurso muy lavado, muy forzado, que va con lo que decías vos, todo es aparentar en esta historia. Y, sí, sí, y también digo, hay como, bueno, hay toda una parte, digamos, que es como los rumores de que el resto de la nota es Icardi pidiéndole perdón de rodillas a Wanda, así lo están vendiendo, digamos, esa es la bola que están corriendo, esa parte no la muestran en televisión abierta, obviamente, pero digo, hay algo también como esta Icardiada, ¿no? Como de, bueno, quién se cargó, la familia de quién, como en esas historias que van, vienen de fidelidades, infidelidades, como Icardi, para mí, no es juzgado por arruinar una familia, sino, de hecho, cuando esa famosa Icardiada, a Icardi lo juzgan por romper el pacto de masculinidad, o sea, por no tener códigos con su amigo, y en esa discusión, o sea, esa primera Icardiada, como, bueno, mucho siendo bueno, le volvió, no sé qué, como que iba a suceder, porque la otra se acostó con el amigo, ¿no? En toda la historia de Wanda, Icardi, Maxi López, y todo eso que viene arrastrando, que claramente forma parte de todo este reality, más allá de que estamos hablando de la vida de personas, ¿no? Pero bueno, hoy la línea es un poco fina con respecto a eso. Para mí es muy interesante cómo la masculinidad de Icardi, digamos, esto, que a él se lo juzgue no por romper una familia, sino por no tener códigos con su amigo en su momento, ¿no? Y eso le costó, digamos, estar en la selección, por ejemplo, suelen decir, ¿no? Como que a él no lo llaman a la selección porque no se lleva bien, o porque algunos jugadores, digamos, no le perdonan lo que le hizo a Maxi López, como hay toda una red de pactos de masculinidad que él rompió y que de alguna manera por eso se dice que es un boludo, un pollerudo. Sí, sí. Sí, un pacto que a la China Suárez no se le reclama porque está esta cosa de, no, los padrones en principio, no, y la chica no tiene principio, lo cual es una idea súper retrógrada, pero es mucho lo que decís, a Mauro se le reclama eso, como no, los códigos, boludo, los códigos, lo cual es una cosa. Sí, que no es el mismo señalamiento, o sea. No, es arbitrario. A la mujer que traiciona o que es infiel no se la trata, como que está implícito, ¿no? Que el varón que es tentado como que no puede decir que no, ¿no? Y que la que tiene que decir que no es la mujer, que además históricamente es la que se encarga de alimentar la pareja, de sostener la familia, y que hace todo el trabajo de... Sí, puritano. Sí, y que tiene que alimentar la pareja porque un poco el trabajo de alimentar la pareja es históricamente femenino. Y el hombre es siempre el que es tentado, el que se calienta, el que no se puede controlar. Como, bueno, un poco ellas siguen, ellas porque habla también ahí Susana como... Sí, como una guanda dentro de 30 años. Sí, como siguen reforzando este estereotipo y además, digamos, lo defienden. De hecho, creo que en el siguiente audio, que es el 5, si no me equivoco... Sí, vengo. ...lo pasaron y está arrepentido y yo, no sé, seré tonta. ¿Cuántas veces dijo chapado a la antigua? Por Dios, qué crincha. Sí, hay como una reivindicación, ¿no? Como que ella dice en su discurso respetar las parejas que son distintas, las mujeres que viven de otra manera, pero reivindica completamente todo el tiempo ser una pareja chapada a la antigua, ¿no? Como que hay medio una romantización también de las parejas chapadas a la antigua. Como ese término que también da la vuelta, ¿no? Como, bueno, rompemos con el cuento del amor romántico, un poco lo que hablábamos la semana pasada, y termina dando la vuelta y terminamos romantizando las parejas de antes. Sí, sí, sí. Además, esto de, bueno, ella como que profundiza en lo que es la chapada a la antigua y dice esto de, no, me cuido con los likes y todo. Pero eso no es chapada a la antigua, eso es tener una tovillera emocional. Más allá de lo que uno evita hacer o no en redes, que todos por ahí tenemos actitudes más o menos. Pero me parece que es como una excusa decir chapada a la antigua, que es un concepto, no sé, hasta a veces me suena un poquito deprimente, para no decirte que realmente es una, viste, como una delgada capa de hielo, que la pisás un poquito y se cae. Una pareja con tanto, con ese nivel de sensibilidad, me sale decir. Y sí, sí, por un lado sí. Es verdad, o sea, lo que decís es, estás hablando de algo, o sea, si nos vamos a enojar, nos vamos a pelear por un like, o si con eso podemos desatar una infidelidad o un quiebre en la pareja, es verdad que es un montón. Sí, sí, yo no había visto estos fragmentos, la verdad que es un resumen, creo que tenemos uno o dos audios más. Uno más, uno más. Y hay un bonus, ¿puede ser? Sí, hay un bonus, si llegamos, lo pasamos. Perfecto, tenemos el audio de cierre, a ver. O sea, para mí lo que más valor tiene es tener al lado una persona que yo sé que, no sé, que hoy si me viene a pegar un tiro, él se tira arriba mío, ¿entendés? Claro. Entonces eso no tiene precio. No, pero claro, ese es el amor. Después de errores podemos tener todos menos yo, porque no me lo perdonaría, pero bueno, pasa en la vida. Claro que pasa, sí, es normal. Me encanta porque es como, ella no tiene errores, es como una pose casi inhumana, tipo. Sí, sí, y repite, o sea, menos yo porque no me lo perdonarían también, ¿no? Como, bueno, en realidad yo creo que ella dice no me lo perdonaría, como yo interpreté que ella no se lo perdonaría a sí misma, y el graph que le ponen abajo es que Mauro no le perdonaría una infidelidad a ella. Como, bueno, nada, volver como a resaltar esto, ¿no? Que no es igual y que se naturaliza también que no sea igual, ¿no? Que a ella no se lo perdonaría lo que ella está perdonando, de alguna manera. Total, total. Después podemos hablar si fue real, podemos hablar de teorías conspirativas, en las que no estoy muy alejada de opinión sobre si esto fue verdad o fue una apuesta. Después de que aparece Mauro y Carrie Cortan, hay un montón de publicidades de Susana sosteniendo productos con la Torre Eiffel de fondo, y un final de ella dándole su caja de maquillajes, que justo cuando empieza, digamos, toda esta nueva polémica, ella lanza su línea de maquillajes y la nota termina así, ella regalándole a Susana sus maquillajes y, bueno, y haciéndole publicidad a eso, ¿no? Estamos hablando de que 15 puntos de rating superó a la competencia casi por el doble. Total, la veo casi, viste, como casi una muñeca, buscas una muñeca perfecta, Wanda, que no tiene errores, que perdona todo, lo cual es algo similar a lo de su mano, digo, todos que perdemos errores, todos podemos tener días de calentura. Bueno, ella dice que esto de no perdonarse, autoflagelarse mucho, es muy ambiguo, está muy peor este análisis que hace Scande, como profundizando un poco más allá de lo que vemos. Tenemos el bonus también y podemos ir al cierre con eso. ¿Te animás a verlo? A ver, ¿qué onda el bonus? ¡Wow! Esa prueba de infidelidad de llenar una habitación con 200.000 mujeres, está medio complicada, pero es un estadio, más o menos. No, no, bueno, es muy gracioso. Y dice un poco también lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Por más de que sea la más tóxica de todas, si me tenía que pasar, me iba a pasar. Por eso como que siento que ella es todo el tiempo muy correcta, o muy estratégica en lo que tiene que decir, pero se filtran un montón de cosas. Total. Que bueno, que nos dieron para analizar y que podríamos seguir tres horas hablando de esto. Y me interesa como que cerremos también pensando en eso. Bueno, los medios de comunicación se hicieron una oda de todo esto, una panzada, están hablando y viviendo de este tema hace un mes, un poco más. Total, total. Y que reproducen muchísimo violencia simbólica de género. Podemos seguir andando en esto, ¿no? En qué es violencia de género y en cómo identificar. Pero la violencia simbólica que reproducen los medios llegó hasta que naturalicemos que en un momento amenazaron a la China Suárez con mostrar fotos íntimas que ella le había mandado. Una supuesta, fotos íntimas que no sabemos si existieron o no. Pero es por no extorsión lo que están haciendo. O sea, tiene nombre jurídico incluso. Y pasa y está naturalizado y se naturalizan los medios que hablemos de ciertas maneras que reproducen violencia simbólica y que son muy adiestradoras, digamos, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, de cómo hay que hacerlo, de cómo ser buena o mala, y de lo que se puede y no se puede hacer siendo mujer o femineidad o siendo masculino, digamos. Sí, sí. Pero es muy bueno esto que sí, de las puntas de iceberg, que es Wanda diciendo, ¿puedo ser la más tóxica de las tóxicas? Que es como hasta casi una máxima de Facebook, parece. En el fondo hay un montón de violencia simbólica, que esto de momento se bajaba a la maré y podíamos ver esto que dijiste, la porno extorsión a la China Suárez, que es lo más nefasto que se me ocurre que pueda pasar en un plató de televisión, que es diciéndole, ah, si no haces esto te vamos a mostrar tus fotos íntimas. Parece, primero es ilegal y segundo es brutal. No, yo realmente, Kande, tío, la verdad, yo no había visto la entrevista, estaba esperando este momento, y la verdad que me gustó que tuvimos el costado más frívolo, porque lo hicimos, porque es inevitable, y también el costado para profundizar y para ver los paradigmas en juego. Y hemos llegado a todo, porque hemos tenido hasta un bonus. Ha estado tremendo. Es un recorte que has hecho cada uno vos, así que felicitaciones por la síntesis, me ha quedado todo muy claro, y por el intercambio también que ayuda a profundizar en torno a esto. Bueno, gracias a ti y a vos por venir a charlar conmigo de esto. Por favor, un placer. Kande, como siempre, gracias y hasta el próximo miércoles, y nos veremos en el siguiente encuentro, ¿te va? Nos vemos el próximo miércoles, gracias. Gracias a vos, Kande, Kande López, estudiante de artes dramáticas, artista en cabeza de amor y otros paradigmas, en donde el costado más romántico de lo mediático, de lo filosófico, de todo, 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 se sienta en el diván y es interpelado fuertemente por ella, porque en otra... ... ... ... ...